Hoy es el 14 de enero día 3 de estar en Culiacán del 2022 es el día número 3 que estamos aquí en Culiacán del bufete en el hotel Lucerna. Estamos comiendo tamales de puerco. Vamos a llamar a ver qué es lo que tiene planeado. Aquí vamos a ir al rancho porque quiero tomarle fotos a todo el rancho. A ver si hago lo mismo allá en la ruta 66. Aquí parece que está buena la comida. ¿Quieres ver qué hay ahí en el bufete? Yo quiero que pruebes allá. Y si probamos allá mañana y probamos a irte aquí esto. ¿Como tú quieras? Vamos pues. O como tú quieras, si quieres pasar a mirar a ver qué hay, a ver si te gusta. Pero si todo debe de estar bueno. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Está muy sabroso. Hoy que es. ¿Eh? Hoy que es. Hoy es el 14 de enero. Día 3 de estar en Culiacán. Del 2022. Es el día número 3 que estamos aquí en Culiche. ¿Te gusta Culiacán? Sí. Sí. ¿Eh? Sí. Qué bonito. ¿Cómo estuvo la presentación ayer? ¿Bien? Sí. Sí. Ay, ay, ay. Me cansé de estar así todo el día. Hay que comprarte una de esas, ¿no? Pero lo que pasa es que como tú vas a ser influencer, pues vas a tener una persona que traiga eso que tú necesitas. Ojalá. ¿Verdad? Sí. Con el favor de Dios. Bueno, pues vamos a comer. Vamos. He desayunado. Desde luego, luego. 10.27 de la mañana. ¿Te gusta la comida? Había fregón al bufete aquí en... Lucerna. En el hotel Lucerna. Nos estamos comiendo un tamalito de puerco. Y un jugo verde. Café. Ahí está. Hígado. Hígado nos ha mollado, ¿verdad? Qué bueno está ahí. A mí no me gusta el hígado. Sabe muy funky. No sabe lo que pierde porque... Es porque tiene mucho hierro. ¿Cómo estaba el desayuno? Bien bueno, amigo. Hígado encebollado. Bien padre. Y luego... Huevos volteados. Frijoles resfritos. Jugo verde. Y café. Cafécito. Café. Hoy vamos a tomar café. Pero... No traje nuestro café. No traje el café de nosotros. Y ya está listo Ahorita que vamos a hacer No se hijo Vamos a llamar a ver que es lo que Tiene planeado Juan A que hora nos vamos a ir al rancho Porque quiero tomarle fotos A todo el rancho A ver si hago lo mismo Allá en En la ruta 66 Yo creo que Ahorita estaría bueno Hacer el video del estudio Oh si verdad No lo hemos hecho Porque mañana Mañana vamos a grabar Pero Mañana vamos a ir a unos lugares No Entonces sería bueno Hacer el video de hoy En el estudio Y luego de ahí Entonces Para la grabación Y Y márcale a Hugo Yo no tengo su número de teléfono Pues debería de tener El teléfono de todos Y no viste los apartamentitos Que tengo ahí en una esquina ¿Cuál es? Ayer en el estudio Sí ¿Sí? Sí ¿Tú dices los de adentro? Sí No, no, no En la esquina Allá hay una taquería Y hay este Hay una taquería Y ahí tengo seis apartamentitos Chiquitos Para cantar Oh, ¿y tú eres el dueño De todo eso? Sí Y tú también Güey ¿Cómo dices? Ya en México ¿Cómo le dices a tus amigos? Güey ¿Cómo? I I I I I I I I I